Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un domingo más a vuestra parroquia de confianza, bienvenidos un domingo más a un nuevo capítulo llenito de aventuras, bastante fitness. Chicos, ¡actívense! Comenzamos, despegamos, vámonos. La misa de Padre Zorro. ¡Activos! Es que al final esta amistad y esta familia ha surgido de pura constancia, ¿no? Dicen que el agua vence a la piedra, ¿no? De pura constancia, ¿no? Al final la erosiona, pues nosotros de pura erosión nos hemos hecho aquí una familia. Incluso para aquellos que les caigo medio raro, que se les hago bola, al final soy como vuestro primo raro o vuestro tío raro. Y no voy a hacer bromas, ¿eh? Como los tíos raros. No voy a hacer bromas. ¡Pater! ¿Qué ha ocurrido esta semana? ¡Pater! Cuéntanos, traen unos buenos yismes. Cuenta, echa, vomita, coño, cuenta ya. Han ocurrido bastantes cosas. La primera noticia que quiero tocar es el, bueno, la desbandada que hay por parte del equipo MyProtein al equipo de Brozis. Esto es como el parchís. Come una, cuentas 20. Como tu amigo el fantasma que se lía con una tía cada tres años y el tío va, vamos, de Latin Lover. Pues igual, esto es como el parchís y tiro porque me toca, porque se está pasando todo el mundo. De MyProtein a Prozis. Y tú dirás, bueno, no pasa nada. No, pero es que ya venían de Prozis. Te cuento. Empezaron en Prozis, se pasaron para MyProtein y dicen, volvemos, recogemos cable y volvemos para casa. Y lo mejor de todo es que empiezan con puras mierdas. Porque mira, a mí que cojas y digas, esto es el mercado, amigos. A mí me pagan más, ya no funciono con MyProtein, no es lo que esperaba, me vuelvo con la esnovia. Lo respetamos. Nos cuesta, pero lo respetamos. Pero cuando te empiezan a sacar que si mierdas del pasado, de que si yo empecé en Prozis, que si siempre fue la mejor, que si no sé qué, iros a tomar por el culo. Dejaos de mierdas. Os pagan más, no ha funcionado con MyProtein, tenéis que renovar contrato, os han subido en Prozis. Pues ya está, decirlo, no pasa nada. Nos vamos a respetar igualmente. Os cuento esto porque hace poco de Titan hizo eso, la de volvemos a casa por Navidad. Y ahora, Esperanza Entenamiento y Borja Sanfélix, el príncipe de Andorra, pues han vuelto a Prozis y han hecho pues esta mierda. Sacar imágenes del pasado. Yo no sé qué opinaréis vosotros, pero debe haber una lucha encarnizada por hacer una venta en Prozis del Copón. Que sí, que Prozis te venda hasta manteles, que sí. Pero, y que hay mucha demanda, sí, que hay mucha gente que compra en Prozis, lo sé. Pero la cantidad de códigos que tienes para utilizar, eso es una locura, ¿eh? Y encima, teniendo en cuenta que está el Robanovias, que tiene como el 80% del mercado, cuido con el Robanovias. Recordatorio, zibilino, de que nosotros estamos en Proe Nutrition, no estamos en Prozis. Empiezan por P, pero no es lo mismo. Vosotros sabéis que hace tiempo, Joan Prades, Gudureta, muy hinchadito, se mudó a una casa, pero una casa que parecía solo una mansión. Bueno, ¿qué cojones? Es una mansión. Es una mansión de la hostia, no se sabe cuánto cuesta, debe costar un montón. Y es una mansión con sistemas de seguridad. Por lo visto, tiene una mampara, pues como que es blindada. Tiene una mampara de seguridad para dividir la casa y hacer como una especie de habitación del pánico. Y si te entran, si te invaden, te metes en ese espacio, cierras mampara y ahí no te pasa nada. O sea, si es una mampara para darte seguridad, para protegerte. Salvo que esté muy limpio y es un cristal y te lo ponga Marta a traición. Dentro de la comunidad business hay muchos fakes, hay mucha gente que utiliza Photoshop, que utiliza, bueno, utiliza chuches y dicen que son natis. Y bueno, las mentiras campan a sus anchas en esta, nuestra comunidad business. Ahora bien, si queréis hacer un fake, el fake de levanto mucho pero es mentira, hay que tener cuidado con los espejos. Típico fake, que cortan los extremos, ¿no? Para que no se vean ahí los ayudantes. Y ves ahí bastantes roscos y una chavala que francamente no prometía mucho. Y luego se confirma de que no promete nada porque al final hay un espejo y se ve que le están ayudando. Si te mienten con estas cosas, no te van a mentir con su amigo Adrián, con el que dice que va a hacer la tarea. La tarea, la tarea de biología. Sorrete, ni tú ni yo vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Porque yo soy aquí la chispa detonadora y tú eres aquí el que me consumes. Entonces tú eres un cómplice de todo lo que haga Papazorro en esta parroquia, ¿ok? Tú ni yo al cielo. Pero Larry Wills, Larry Ruedas, tampoco, ¿eh? Yo sinceramente pido bar. Que ahora tú dirás, no, pero a ver, lo importante es ayudar, era una emergencia. Está claro que lo más importante es ser en funcional. Pero, pero Diosito, no sé qué opinará de esto, ¿eh? Bueno, yo he ayudado. Joder, qué difícil, ¿eh? Yo he ayudado. Amigos en sentadilla han fallado porque son unos paquetes, no te voy a mentir. Y yo, de la cinturita, para arriba, y hemos salvado el partido, ¿eh? No me voy a poner a discutir con nadie que a lo mejor es mejor ayudar de donde ha ayudado Larry Ruedas, ¿eh? Que igual es mejor, ¿eh? Pero que jude, Diosito, porque esas manos han ido al pan, ¿eh? Cisco Serra. Cultureta de antaño. Cultureta de la noche de los tiempos. Cultureta que casi inventó el culturismo en España. No termina de encajar en las redes sociales. Yo te explico. Cisco, no te enfades. Que sé que nos llevamos bien y esto te va a costar digerirlo porque esto me ha pasado muchas veces en redes sociales. Que yo mantengo una relación grata con alguien y cuando doy una opinión moderadamente dura, ¿eh? Que muchas veces son... Eso es un poco de picante. Pues se me enfadan. Se me enfadan. Se me disgustan. Se les tuerce el morro. Se les hace bola. Cisco, no te enfades. Pero voy a ser sincero. Y creo que tienes que irte a la esquina de reflexionar, ¿eh? O explico por qué. Y esto es un poco raro porque Cisco en verdad es mayor que yo, entonces como que te eche una bronca a alguien más joven que tú, yo creo que de entrada se hace raro. Pero Cisco, a la verdad que estemos, siempre se puede aprender de cualquiera, ¿eh? Incluso de un novato en la vida, ¿eh? Os podéis ir también a tomar por culo. Cisco salió haciendo unas historias indignadísimo. Y tú te preguntarás, ¿por qué se indigna? Porque él ofreció un regalo, que luego vamos a ver por qué es un regalo. Y digamos que la recepción de dicho regalo, pues, no estuvo a la altura de sus expectativas. Que luego entraremos con el tema de las expectativas, que normalmente cuando tú te creas expectativas, la responsabilidad es tuya. Cisco, es que de verdad, ¿eh? Sé que eres mayor que yo, pero te voy a dar una lección, macho. Es que te la voy a dar, ¿eh? Os voy a contar algo que me ha pasado y que, francamente, me ha decepcionado muchísimo. Domingo, este pasado domingo, y estamos a martes, dije que regalaba a todas las personas que me escribieran una de mis 14 guías de entrenamiento. Bien, estas guías de entrenamiento las vendo a 9,90 euros, prácticamente 10 euros. Y, en total, entre el domingo, el lunes, incluso esta mañana, a primera hora, he seguido regalando alguna a las personas que me han escrito, pues, han sido más de 50 guías regaladas. Esos son más de 500 euros. Él salió diciendo que hizo un regalo a la gente. Entonces, dices tú, ¿cuál es el problema? Porque si tú haces un regalo, no esperas nada a cambio, ¿no? Tú no esperas nada, es un regalo, no es un truque, es un regalo. No esperas nada. Y, entonces, quien no espera nada, no se puede decepcionar, pero se decepciona por un regalo. ¿Por qué? Porque es un regalo. Les pedí que, si querían, como forma opcional, porque, lógicamente, no estaban obligados absolutamente a nada, les pedí si querían hacer un pequeño story, que es tan fácil como hacer una captura de pantalla, pues, diciendo que les había regalado la guía de entrenamiento. Eso no deja de ser, para mí, un poquito de marketing para próximas y futuras ventas. Primero dice que es un regalo, luego dice, de manera opcional, vamos a hablar del opcional de los huevos, me cago en el opcional. El opcional es una forma de decir o una forma de comprometer, ponerle un compromiso, pero tú realmente estás esperando algo a cambio. Sí, de manera similina, de manera sutil. Es decir, Cisco, sí, por eso te has decepcionado, porque esperabas algo a cambio, si no, no te hubieses decepcionado. Entonces, el opcional es un compromiso que te cagas. Entonces, ¿era un regalo o no era un regalo? No, porque le metes un opcional, un opcional que, en verdad, es un compromiso que te cagas, por lo cual no es opcional. Si no es opcional, no era un regalo. Si te decepcionas, es porque esperabas algo a cambio. Menudo lío. ¿Verdad que sí? ¿Me habéis entendido? Sois muy listos. Cisco, tío, tú querías un trueque. No vayas así, querías un trueque, que no pasa nada. ¿Para qué no ocurran estas cosas? Haz un trueque sin dejar el opcional ni hostias que tú esperabas algo a cambio y ya está. Y no lo vendas como un regalo y ya está. Di, te doy esto y tú me das esto, punto. Si no cumple, se ha jodido el contrato. Ya está. Y la gente es que se entiende hablando, pero claro, cuando empezamos con el opcional, con que si es un regalo, con que si no sé qué, luego nos decepcionamos. Cisco, a reflexionar. ¿Cuántas personas han hecho un history, de esas más de 50, cuántas pensáis que han hecho un history simplemente puntual, agradeciendo, ya tengo la guía de Chisco Serra? ¿Cuántas diríais? Y no me bajéis de este burro, ¿eh? No me bajéis de este burro porque puedo ser muy cabezota, ¿eh? Me cago en la puta. A mí me pasa muchas veces que me viene gente y me dice, te vamos a dar un regalo. Y yo, ya empezamos. Y luego te dicen, si te gusta, y papi te dice, sin ningún tipo de compromiso, pero ya te están metiendo el compromiso, porque créeme, que te meten un buen paquete de compromiso, te dicen, pues haces una historia y nos mencionas. Pero sin ningún tipo de compromiso. Y te damos un regalo. Cago en Dios. ¿Qué es lo que hace papi zorro? Digo, es que no lo quiero, es que no lo quiero. Pero yo rechazo los regalos, que luego quedaré como un subnormal, pero es porque no quiero estar en el compromiso de mencionarles, porque sé que es lo que esperan. Entonces, si no acepto el regalo, mal, porque soy un desagradecido. Pero si lo acepto y luego no me apetece la historia porque no tenía ningún compromiso, mal, porque dirán, no, le decimos un regalo y ni nos mencionó. Porque la gente es así. Es que la gente es así. Y lo que habéis visto con Cisco, que decía, opcional, es un regalo, pero luego se decepciona. ¿Veis? Si es que Cisco me da la razón. Por eso yo no acepto regalos, Cisco. Por eso tienes que acordar las pautas. Y ya está, Cisco. Espero que me sigas hablando bien. Y si esto te lo tomas mal, es porque no podemos llevarnos bien, ¿eh? Si te lo tomas mal, es problema tuyo. ¿Qué tóxico es eso, eh? Papi zorro, el tóxico. Te pego, si te enfadas, problema tuyo. Ha quedado claro, ¿no? Buf, que vengo caliente hoy, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que el papi zorro, antes la excusa era que estaba en cetosis. Ahora es que vuelvo a meter hidratos y me siento hinchado, tú. Os reviento. Tres, dos, uno, pa. Os reviento como os revienta el príncipe encantador, marido de inspiranza de entrenamiento, el indestructible macho. Sky rompe las olas del mar. Ha salido esta semana a cuervo descubierto diciendo, pégame, pégame lo que quieras. Ha salido con Ampeter, que es un youtuber gamer, que va a participar en la velada de Ibai. Y bueno, que le ha ofrecido que pegue lo que quiera, que eso no duele. No le gusta, ni siquiera, solo gusta. ¿Por qué? Porque es indestructible. Ha estado el Ampeter ahí pegando, bing, bing, bing. Y el otro, nada, sonrisa profiden, sonrisa de dentista. Se ha hecho el chulo, pero lo que ha querido es más, eh. Ahora también te digo, príncipe, que mide 1,30 Ampeter, que Ampeter te queremos, pero que mide 1,30 el chaval. A ver, no tanto, pero pesa como 58 kilos. ¿Dónde vas, príncipe, que pesa 58 kilos? Príncipe, solo te digo una cosa, por favor, un puño, déjale al Ampeter, un puño solo, déjame de verdad, eh, solo uno. Te prometo que te quito esa sonrisa de dentista que me llevas, eh, solo un puño, solo uno. Es que se ha hecho el chulo, hay que no veas, ahí venga, pega más, y pega, y venga. Te anda una mierda de puños, eso es una mierda. Deja que te pegue uno bien, deja uno. Papizorro, ¿estás más agresivo? Es que tengo hidratos en el cuerpo. Eres un chaval normal y te pones al lado de Joan Pradesh. Que tampoco está dando, ¿no? Chaval normal se compara con Pradesh, no lo digo yo, lo dice el que ha hecho el vídeo, me cago en la hostia. Esta semana ha salido un chaval de estos obsesivo, que digamos que se ha encontrado con Joan Pradesh, que es su referente en la vida, y lejos de pedirle una foto e irse a tomar por culo por ahí, ¿no?, a jugar a las calicas, pues ha querido hacer una comparativa física. Eres un chaval normal y te pones al lado de Joan Pradesh. Y claro, ¿él es optimista? Sí, ¿el del vídeo también? Sí. ¿Por qué? Porque señala un chaval normal. Que a ver, normal es, cuatro cabezas no tiene, pero entiéndeme, algún bocata le falta. Papizorro, ¿tú también estás muy flaco? Sí, pero yo soy flaco, flaco de falta de músculo, pero nadie me diría a mí que me falta un bocata o unas lentejas, a mí nadie me dice eso. Yo estoy en un peso normal, pero ese chaval está flaco de decir, te falta un bocadillo, chaval, y no pasa nada porque se está desarrollando. Es que es un chaval, no pasa nada, todavía no es un hombre, pero, pero normal, normal, está un poco flaco. Entonces sale ese chaval que le faltan 27 platos de lentejas, comparándose con Joan Pradesh, un tío que, seas quien seas, vas a salir bastante mal a su lado, y claro, la imagen cuanto menos es graciosa, porque chaval normal, vete a comer un bocata. Bueno, señores, llegamos al punto de hoy en el vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Chicos, despegamos. Básicamente, Andoni Vines lleva en boca de todos, pues, esta última semana, bueno, estas últimas semanas, últimos meses, porque el crecimiento que ha tenido, en especial en Instagram, no tiene ningún tipo de sentido. Las vidifluencers, tipo Esperanza Entrenamiento, tipo Lorena On Fight, On Fight, On Fire, On Fit, o como lo quieras decir, típicas divas que siempre han estado reinando en Instagram, y como si fuera eso, el monopolio, ¿no? Eran los perfiles más grandes. Pues tienes ahora aquí, Andoni Vines, me cago en la puta, recién sacado de Bilbado, con más, Bilbado, con más de medio millón de seguidores. Le ha puesto la sardina bilbaína encima de los ovarios a estas vidifluencers que lideraban con puño de hierro en Instagram. Más de medio millón de seguidores en Instagram es una barbaridad, porque TikTok es una red social que te puede explotar los vídeos y ser muy grande. Pero Instagram y YouTube, si eres grande, eres grande de verdad, ¿eh? TikTok no vale porque lo ven puros chinos por ahí, que están encerrados. Bueno, la cosa es que Andoni lleva un crecimiento espectacular en redes, lleva unos cuantos meses, que eso es bonanza, eso es algo que, bueno, son vacas bastante gordas. Lo que pasa es que esta semana ha estado aún más en boca de todos por el tema de la competición. Debutaba en la NPC como presunto natural frente a samuráis de la aguja, bastante samuráis, bastantes agujas. Entonces había una expectación de la hostia porque, bueno, es que esto es la polla, porque hay gente que no le cree, gente que le cree, bueno, de todo tipo. Hay muchas variantes, muchas opciones, muchas hipótesis. Esto, peor que los negacionistas. Hay demasiadas. Luego hablaremos de eso. La cosa es que había mucha expectación por verle en la NPC a ver qué pasaba, ¿no? Porque, claro, tiempo atrás Andoni salió con su entrenador, Ivonne Schuber-Viola, y bueno, pues dejaron o contemplaban la opción de que igual se hacían pros siendo nati. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ha quedado último. Que sí, lo contemplaba de una manera bastante remota, sí, pero ha tenido un pequeño choque de realidad porque, claro, lo que es la condición que te da, pues, las agujas de los samuráis, es algo difícil de empatar siquiera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Había mucha expectación. Andoni, ¿qué va a hacer? Andoni contra los samuráis. Y lo que ha ocurrido es que ha quedado último. Sí, de 6-6, último. Tranquilos, forofos de Andoni. Tranquilos, tranquilos. Quedaos hasta el final. No pongáis vuestro comentario de mierda que os conozco. Tranquilos, lo hizo muy bien. Y si es natural, obviamente, es aún más meritorio. Lo hizo muy bien, pero quedó último. Te estoy diciendo la verdad. Quedó último, 6-6. Te calma, hay gente que todavía se enfada. Señalas esto, le está tirando hate. Pero si quedó último, ¿qué quieres que diga? ¿Que ganó o qué? Que saca un físico espectacular. Que sí, pesado, pero que quedó último. ¿Por qué? Pues porque, obviamente, si tú vas a un tour y llevas una bicicleta del Carrefour, pues, por muy buen ciclista que seas, no puedes competir. No puedes ganar un tour con una bicicleta del Carrefour. Entonces, pues es lo que ocurre cuando te metes donde te metes. Entonces, en esta sagrada misa vamos a hablar de por qué quedó en última posición y de varias cositas más. Y estas cositas dan mucho juego porque esta es la historia interminable. ¡Qué maravilloso! Hace tiempo el pater nos dijo que cuando alguien cree algo firmemente, hacen la gimnasia mental necesaria para reforzar dicha creencia. O lo dije o no os lo dije. Pues con Andoni esto se cumple, pero de una manera que ya empieza a dar miedo. A la gente le gusta más fijarse en las cosas que refuerzan sus hipótesis que contemplar la opción de pivotar o margen de maniobra. ¿Por qué? Porque entonces ya asumes que estás equivocado. Y a la gente esto le llena en orgullo. Y esto se ve mucho en redes sociales. Entonces, con Andoni ha ocurrido algo que yo, de verdad, que por más comentarios que leo digo, ¿hay alguna opción más? ¿Se pueden más opciones? Al final la opción va a ser, yo que sé, que es un cíborg. Va a salir uno diciendo, es que Andoni en verdad es un cíborg. Ni natural ni no natural. Es un cíborg. Porque hay demasiadas opciones, señores. Os las voy a señalar. Están los que creen que es natural. ¿Qué dices tú? Bien. Están los que creen que no es natural. Dices tú. Bien. Pero es que luego hay variantes. Es que es la polla. Y están también los que dicen, no es natural, pero cortó dosis para la competición. Y dices tú. Puede ser, aunque es un razonamiento medio raro, porque se fue a una competición donde no hay controles. Y no tiene ningún tiempo de sentido cortar si no te hacen controles. Ya que vas a hacer trampas, las haces bien. Digo yo. O trampas. Porque vas a dar el típico que dirán, no es trampas, y todos valen en igualdad de condiciones. Ya me entendéis. Pero es que estoy empezando a leer que también hay gente que dice, no, a ver, a ver, a ver, a ver. No es natural, lo que pasa que usa menos que el resto y por eso aparenta ser natural. Pregunto, ¿puede armer más opciones? Porque esto ya empieza a ser peligroso ya, ¿eh? Más escuchado. Hay gente que dice eso y dice, no, 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 este no ha cortado. Lo que pasa es que mete bajas dosis. Y entonces aparenta ser natural frente a los que no aparenta ser natural porque van a tope. Claro, es que si te quieres enredar la cabeza, te puedes enredar todo lo que quieras. Porque cuando hablamos de distintas sustancias, distintas dosis o distintos tiempos, los tiempos, tú te puedes enredar lo que quieras. ¿Qué opina el pater? Vosotros sabéis que yo a Andoni es que le he metido duro porque yo no le creía. Yo le decía, hermano, yo no te creo. Lo típico de hermana, yo te creo. Yo no le creía a Andoni. Yo me mantenía muy escéptico y decía, si tengo que apostar dinero, yo creo que para no perderlo tengo que decir que no es Nati. Lo decía, sí, pero señores, hay que tener margen de maniobra. No se puede ser un cabezota y hundirte con el barco por orgullo. Obviamente sigo siendo prudente y obviamente sigo diciendo que la verdad absoluta solo lo sabe él. Pero me explico, con esta competición, como mínimo, algo reforzado sí que ha salido. Como mínimo, ¿qué tú quieres pensar que no es Nati? No te preocupes, pero como mínimo, creo que casi todo el mundo debería estar de acuerdo de que esta competición, el aspecto que mostraba, pinta muy bien. Pero claro, si te quieres enredar y decir, no, es que usó solo crembuterol o usó solo... Es que lo que te quieras enredar. Pero lo único seguro que tenemos es que al menos de aspecto pintaba bien. Y además tuvimos la oportunidad de tener una comparativa frente a gente con un acabado que, pues es el acabado. El acabado de los acabados. Entonces ha sido una oportunidad de oro para ver el aspecto, porque claro, siempre hemos estado con el tema de las redes sociales, que si filtros, que si no sé qué, y siempre hemos tenido la duda de cómo se ve a Antoni en realidad. Pues ahora le hemos podido ver al lado de Samuelis de la Aguja y como mínimo te das cuenta de que el acabado es muy diferente y esto como mínimo le refuerza positivamente, que ahora parecerá el típico que dirá, pero lo que te quieras enredar, hermano, enrédate. Hay gente que se empeña en no ser feliz, enrédate lo que quieras. Y os aseguro que no tengo ningún interés en defender a este chaval, nunca he hablado con él, pero las cosas como son y no voy a ser un cabezota. Y esto es lo que pienso, ha salido reforzado con esta competición, punto. ¿Quién está siendo un cabezota? A mi parecer, otro que se va a enfadar conmigo como Cisco Serra. Antonio, nos llevamos bien, he tenido una relación, bueno, las veces que he hablado contigo, eres un tío que parece que tienes un buen corazón, pero es que estás todo loco, pero te lo digo con todo el cariño del mundo, estás todo loco, estás todo desatado. Antonio Mas Mas da la impresión de que es un poco cabezota y no quiere maniobrar, es que no quiere. Él salió siendo muy contundente con Antoni y es que no tiene la más mínima intención de pivotar, es que se va a hundir con el barco pase lo que pase. Que Antonio puede tener su opinión respetable, pero Antonio, por favor, no te enfades, escúchame, tienes que tener unos razonamientos medianamente lógicos, con fundamento, es que has sueltado alguna. Antonio, muy floja, eh, pero floja, floja, eh. Antonio, tú pa' juez vas mal, eh. Para empezar, a él le extraña muchísimo que un natural vaya a una federación de no naturales. Y tú dices, si no lo piensas mucho, dices, pues es raro, pues puede ser raro, pero tampoco demuestra nada. Es como tener unos amigos que son puteros y dar por el hecho que tú eres putero también, que vas de puta. Y dices tú, bueno, a ver, que cada uno tiene su vida. Tú puedes ir a una federación, pues, yo que sé, por visibilidad, por estatus, porque tiene más prestigio. Aun yendo en desventaja, te puede interesar ir a esa, por eso. Por visibilidad, estatus, lo que quieras. Puedes ir por facilidad para competir, porque hay algunas federaciones que te dan más facilidad, hay más campeonatos, más cerca de tu casa, hay, es una opción también. Y puedes ir incluso en desventaja, siendo natural, porque tú crees que en realidad vas a hacer un papel o vas a ser competitivo, aunque luego no lo seas, como ha sido su caso, que ha quedado último, que yo creo que es lo que le ha pasado. Andoni creía firmemente que iba a ser más competitivo, entonces puede ser otra opción. Por visibilidad, por estatus o porque crees que aún en desventaja puede ser competitivo. Se me han ocurrido ahora en un momento, Antonio. Digo, ¿eh? Pero luego es la polla, porque a Antonio le parece raro que vaya a una federación donde no se hacen controles siendo natural. Pero, que esto es aquí ya donde me explota la cabeza, a él le parece súper medio normal que corte dosis. Porque, a ver, te explico. Antonio asegura que Andoni ha tenido una involución física porque ha cortado dosis. Entonces, Antonio, ¿cuál es el sentido de ir a un sitio donde no te hacen controles y no beneficiarte de que no te hagan controles porque cortas dosis? Antonio, no tiene ningún tipo de sentido. Si tú vas a un sitio donde no te hacen controles porque te interesa que no te hagan controles, ya que vas a hacer trampas o trampas, hazlas bien, no cortes dosis y salgas mal. Cállabra alguno no, pero corto dosis para parecer más natural. ¿Veis? Lo que te quieras enredar la cabeza. Es que opciones hay para parar un tren. Pero, señores, ¿qué no podemos hacer nada? Luego, siempre dicen por ahí que hay que escuchar. A los que saben, callar y aprender. El que sabe, habla, tú escuchas y aprendes. Tenemos a Mauro y tenemos a Dufour, que son dos samuráis de la aguja, que manejan bien sobre agujas, que conocen a decenas de personas que utilizan sustancias. Ellos salen hablando y dicen, joder, que pinta bien, que el chaval pinta bien. Dos hombres con mucha experiencia. Quienes escucha, no escucha nadie. Sale Antonio diciendo cosas sin fundamento, como lo de que corta dosis, pero va a un sitio que no hacen controles, porque no hacen controles y todo el mundo le hace caso. Antonio, por favor. Señores, tenemos dos testimonios que creo que tienen un poco de peso, que son dos personas que pilotan bastante. Pero claro, si tú piensas que no es natural, pues te vas a ir a que refuerce tu creencia. Y es que esto es lo que pasa. Son ganas de no querer pivotar, de no querer maniobrar. Y es que encima ahora tenemos el auge del culturismo natural, donde están saliendo físicos con un acabado espectacular. Unos físicos que hace años pensábamos que eran imposibles. Y claro, ¿qué hacemos con esto? Porque habrá gente que diga, no, todos mienten. Todos mienten, todos pueden mentir. Todos están aquí en un complot. Es que se lo es. Tenemos físicos naturales que si dices, vale, este miente, pero es que ¿cuántos mienten? ¿Cuántos? Todos no pueden mentir. Cógeme uno de ejemplo. Mejor acabado que Andoni en esta competición. Si es que yo hace años era el primero que tenía el listón extremadamente bajo, pero no sé, no sé vosotros. Yo con el tiempo lo he ido subiendo porque he llegado a pensar eso. Digo, todos no pueden mentir. Tenemos a Kevin, tenemos a Adriel Lines, tenemos a Iniesta. Joder, a Iniesta no creo, vale. Pero también miente a Adriel Lines, también miente a Kevin. Todos mienten. Y si no, hay más aparte de estos tres. Hay más. Todos mienten. Con que uno diga la verdad, ya te demuestra que el nivel al natural puede ser muy alto. Con que uno diga la verdad. Todos mienten, señores. Resumiendo que entonces, yo no sé qué habrá hecho Andoni en su vida. Quizás cuando salía de chaval se ponía hasta las cartolas. Yo no sé lo que ha hecho. Lo único que sé es que en esta competición pinta que ha salido natural. Y si no ha salido natural, ha hecho las cosas muy mal porque ha salido aguachirris. Por lo cual, es lo único que puedo decir. Que tú pienses lo que te dé la gana. Pero eso creo que es bastante impepinable. Igualmente, vamos ahí con las conjeturas en los comentarios. Y ponédmelo cosas, las cosas más rebuscadas. Bien chicos, hablemos ahora de por qué quedó último si incluso hace unos meses se planteaba el ser pro yendo nati. Se le calentó un poco la tostada. Básicamente ha quedado último por dos motivos. Porque tiene una descompensación en las piernas. Tiene las piernas atrasadas. Aparte de tenerlas atrasadas a nivel físico, a nivel muscular. Las tiene atrasadas en cuanto a condición. O sea, sé que el torso tiene mejor condición que las piernas. O sea, que las piernas están menos afiladas. Piernas descompensadas y con peor condición que el torso. Y luego, que le faltaba condición a nivel general, en todo el cuerpo. Y esto se lo dijeron hasta los jueces. Que le dijeron que estaba blandito. Y bueno, que son cosas lógicas. Porque va con una bicicleta del Carrefour. Y el tema de las piernas es sumamente importante porque estamos hablando de culturismo. Entonces, unas piernas con peor condición, con un peor acabado. Y encima, pues, descompensadas con el tren superior. Pues esto lastra mucho. Luego, en la competición ves que los jueces le tuvieron en una esquina. Como si fuera un extremo. Digamos que cuando los jueces te tienen tan apartado. Es porque no hay ningún tipo de debate contigo. No hay ningún tipo de duda. Al final, llevan al centro, pues, todos aquellos que tienen posibilidades de ganar. Todos aquellos que les generan dudas. Pues, Andoni estuvo todo el rato en la esquina. Lo cual, el competidor sabe que no tiene nada que hacer. Y estuvo ahí apartado porque su condición estaba a años luz de los otros. O sea, es que es incuestionable esto. Y repito, corazones míos. Andoni saca un fisicazo. Tiene unas líneas estéticas espectaculares. Tiene un torso de la hostia. Unos brazos que es matícula de honor. Pero estamos hablando objetivamente de este campeonato. Te me calmas. Básicamente, el culturismo es tamaño. Andoni mostraba buen tamaño. Pero el culturismo también es condición. Y ninguna de estas dos cosas son negociables. Si te falta una, pues, tienes poco que hacer. Y bueno, chicos. No me enrollo más que luego me tiro 27.000 horas editando esta fabulosa misa. Espero que os haya gustado muchísimo. Gracias por vuestra activación. Gracias por estar un domingo más. Y este Betis se despide. Chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los activos, pinchad aquí. Bueno, chicos. Como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!